que tal mis amigos de poca m como estamos bienvenidos el último vídeo de su amigo frente al azar de aquí de arreglos de poca m pues el último vídeo que hacemos aquí en el 2019 gracias a dios gracias al creador que nos permitió vivir otro año más aquí este en esta tierra en este universo y por supuesto este 2020 les deseo de todo corazón pues que se cumplan sus deseos no como siempre lo hacemos cada año hay algunas metas que de repente no logramos concretar pero este año es otra oportunidad más para poder este lograr esas metas que no pudimos concretar este 2019 como cada año siempre nos pasan cosas positivas y cosas negativas pero gracias a dios este año fueron más cosas positivas que negativas mi meta de este año era llegar a los 10 mil suscriptores por supuesto gracias a dios y por supuesto a ustedes que se han suscrito a mi canal este logramos llegar a los 10 mil suscriptores y poco a poco va creciendo este canal este entrando al gusto de todos ustedes y por supuesto pues también tengo un grupo musical donde hacemos música tenemos nuestro canal que se llama grupo dragón que es otro proyecto que gracias a este 2019 pudimos concretar pudimos este asentar los cimientos de esta agrupación que ahora estamos este haciendo entonces este año pues tenemos planes muchos planes para el grupo grupo dragón los amos de la romanticumbia por si no lo han escuchado vayan a al canal y suscríbanse y dejen su like aquí abajito les voy a dejar la descripción del link del canal de grupo dragón los amos de la romanticumbia y son tantas cosas pues que positivas que tuvimos este año aunque de repente me pasó algo negativo ahí empezando el año por ahí en marzo mediados de marzo por ahí nos asaltaron nos robaron toda la cartera celular en fin de las todas las pretendencias mis identificaciones gracias a dios a esto que me pasó negativo le pude sacar cosas positivas una de las cosas que me pasó positivas pues al ser asaltado aunque eso fue una cosa negativa fue que el celular que traía pues ya estaba viejito ya no servía ya estaba la batería pues ya no se cargaba mi celular no más duraba que era como unas 30 a una hora este cargado y ya se descargaba totalmente mi celular ya no había carga y pues estaba pagando un plan muy caro con la compañía con mi celular entonces lo que hice fue agarró otro teléfono nuevo pues forzadamente pero la suerte que tuve fue que ahí me recomendaron otro plan más barato más económico y de esa manera pude cambiar mi plan y pagar menos en mi teléfono tuve teléfono nuevo y el plan de pagos de mi teléfono ya fue más bajo entonces de esa manera lo miro positivo porque si no me hubieran asaltado y todavía tuviera ese teléfono tal vez todavía estuviera pagando más caro el plan que que tenía para pues para hacer llamadas para textos y todo ese rollo no una cosa negativa se convirtió en positiva así es que gracias a dios todo lo demás ya fueron cosas positivas ya seguimos este trabajando haciendo más este vídeos para todos ustedes seguimos trabajando en hacer más sonidos ampliar sonidos para las máquinas hacer más música arreglos musicales entonces este año pues lo que tenemos en mente es si dios quiere llegar a los 100 mil suscriptores para finales de 2020 si dios nos lo permite y por supuesto con todo el apoyo de ustedes voy a seguir haciendo más vídeos más vídeo tutoriales voy a conseguir algunas máquinas y si puedo hacerlo algunas otras máquinas que me han sugerido para empezar a hacer más tutoriales sobre ello voy a tratar de hacer más música nueva pues lo que me sugieran también ustedes voy a estar analizando lo y por supuesto con gusto voy a tratar de hacer más contenido para que ustedes tengan más información y compartir después lo que me ha funcionado a mí y ojalá también les funcione a todos ustedes como siempre los digo lo digo en todos los vídeos así es que este año 2020 hay que agarrarlos de las orejitas hay que echarle ganas hay que trabajar para que nos vaya muy bien así es que de todo corazón les digo feliz año 2020 que todos sus deseos se cumplan que este año 2020 sea mucho más próspero que el año pasado que tengan mucho más éxito y por supuesto que se sigan suscribiendo a mi canal muchas gracias amigos este fue el mensaje el mensaje de fin de año este gracias por estar aquí conmigo denle like a este vídeo suscríbanse si son nuevos y por supuesto comenten comenten felicítense entre todos ustedes somos una comunidad aquí así es que vamos a compartir ideas ok muchas gracias como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos el próximo año 2020 muchas gracias bye chau